Amigos, 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 este es el canal de CDMX Estamos aquí desde la ciudad de Beaverton en Portland, Oregon Ahorita los voy a llevar a ese puesto que está ahí Que venden pollos asados al carbón Para que vean que también aquí en Oregon los comemos Tiene como un año que se pusieron Están buenos los pollitos Esto me recuerda a los que comía allá en el DF Pero más en Toluca, Estado de México Vamos a ver qué tal están Miren, les voy a enseñar, mis amigos, miren Aquí está, aquí está el don, es el que los prepara Cómo los ven Estos son los que venimos a consumir Nosotros, paisanos, que nos encontramos por acá en Estados Unidos Aquí los ven, miren Cómo los ven Abajito Abajito está el carbón Ahí trae más pollitos, miren Para que vean, mis amigos Para que vengan, ¿verdad? Sí, para que vengan Pero pues como llega el video a todo el mundo Pues no sabemos, ¿verdad? Pero aquí los esperamos, miren Que vean Está sacando más pollos Así es, como ven Ok Le vamos a ver para acá, mis amigos, miren Aquí ya la gente ya está Ya están formados para pedir su pollo Ok Como ven Aquí ya está sacando los pollitos preparados Ok, mis amigos Saludos No olviden suscribirse al canal de YouTube Aquí está ahí Ya está acomodando un poquito más antes de irnos Para que los miren, miren Voy a hacer un acercamiento Para que los miren Cómo los ven Miren Aquí están los pollitos Todos son al carbón Bueno, mis amigos Me despido No olviden Aquí estamos Saludos para todos allá en México Argentina España Colombia Todos, para todos Saludos Saludos Bajo Bajo O Gracias.